Sevilla Sevilla escogió el azul para el color de su cielo Para el color de su cielo Sevilla escogió el azul para el color de su cielo Sevilla escogió el azul para el color de su cielo Para el color de su cielo, de plata para su río Giralda de caramelo, de plata para su río Giralda de caramelo Y andan buscando un color Y siguen sin encontrarlo, encontrarlo Para pintar al gran poder La noche del viernes santo Y en una venta que había Y en la vera y ya cama Y en la vera y ya cama En una venta que había en la vera y ya cama En una venta que había en la vera y ya cama En la vera y ya cama Murió un gitano alfarero Que cachorro le llamaba Murió un gitano alfarero Que cachorro le llamaba ¿Cómo sería su agonía? Con los gordos que allí estaban, allí estaban Y dando para el patrocinio A su cachorro de triana Abre la puerta Arteja Que entren los alfareros Que entren los alfareros Abre la puerta Arteja Que entren los alfareros Abre la puerta Arteja Que entren los alfareros Y hagan toritos de barro Con su gracia y su salero Y hagan toritos de barro Con su gracia y su salero Alfarero de triana Como del barro fundío, fundío Alcachorro de triana Cuando va cruzando el río Se reunieron en el cielo Los ángeles y los pastores Los ángeles y los pastores Se reunieron en el cielo Los ángeles y los pastores Se reunieron en el cielo Los ángeles y los pastores Los ángeles y los pastores Y ni un arcángel siquiera Supo de poner tu nombre Y ni un arcángel siquiera Supo de poner tu nombre Se reunieron en el cielo Se reunieron las flores Y quizá fue la Azucena Azucena La que te puso tu nombre Esperanza y Magarena La que te puso tu nombre Estんだ ves La que te puso tu nombre